Esto es un voiceover, y esto también es un voiceover, y esto también. ¿Sabías tú todo lo que puedes hacer con tu voz? O mejor aún, ¿sabías tú que con tu voz puedes trabajar en muchísimos contenidos publicitarios y también multiplataformas? Yo te enseño las bases para perfilar tu voz en el camino donde tienes mayores fortalezas, mayores habilidades, mayores oportunidades, o simplemente disfrutes más. Soy Freddy Gaitán. Por más de 11 años he trabajado prestando mi voz y dirigiendo a otras voces en proyectos publicitarios y de contenido multiplataformas. Hoy te comparto mi experiencia y analizo contigo por dónde puedes dirigirte para trabajar con tu voz y enfocarte en lo que eres bueno o te gusta más hacer con tu voz. Te presento el taller Conoce tu Voz, un taller de 4 sesiones en línea y una sesión presencial y personal donde trabajaremos en tu área preferida del maravilloso mundo de la voz. ¿Por dónde debes comenzar? ¿En dónde debes invertir? ¿Dónde puedes aprender todavía más? Todo esto lo descubrirás en el taller Conoce tu Voz. ¡Separa ya tu lugar! ¿Conoces tu voz? ¡Te la presento!